Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general o restablecimiento en un teléfono marca Samsung. El modelo es el J4 Core. El modelo en específico es el SM-J410G. Para hacer el hard reset en este teléfono es muy simple. Con teléfono apagado vamos a oprimir el botón de subir volumen y enseguida vamos a oprimir el botón de encendido. En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen. Aquí ya podemos soltar todos los botones y nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a oprimir el botón de encendido. Nos va a aparecer este otro submenú. Vamos a elegir la palabra Yes con bajar volumen. Una vez seleccionada la palabra Yes vamos a tocar el botón de encendido y comenzará a borrarse. Una vez que termine también el borrado nos va a posicionar nuevamente al menú principal y vamos a tocar el botón de encendido. Nos bajamos nuevamente a la palabra Yes y botón de encendido. Una vez que termine también el borrado nos va a posicionar nuevamente al menú principal y vamos a tocar el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono. Listo gente de esta forma se hace el hard reset. Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información, aplicaciones, contactos, fotos, etc. Y si su información es muy valiosa les recomiendo que hagan un respaldo previo antes de hacer este procedimiento. Bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad de este video tutorial. Les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.